¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidos al canal. Hoy estamos en campo para probar estas bellezas. Esperemos les sirva demasiado el video del desempeño de estas bellezas aquí en campo. Hoy venimos a Césped Natural. Igual vamos a traer otro video en donde los probamos en césped artificial, por ahí en algún partido oficial, para que estén al pendiente. Tenemos, la verdad que es la primera vez que probamos el Fenix. Esperemos que nos dé una buena sensación. Vamos a hablarles al final de lo que es sensaciones del guante, ya conforme al uso. Como pueden ver, están completamente nuevos. Vamos a ir avanzando con algunos ejercicios, desde recueste hasta lances ya un poquito más fuertes, tratando de ser agresivos con el guante para ver cómo se comportan en césped natural. Ahorita el césped está húmedo, lo acaban de regar. Estamos grabando en la tarde. Muchísimas, muchísimas gracias a Rinat. Estos videos ya son gracias a ellos. Esperemos les agrade este video. Quédense hasta el final, hay sorpresas, sorpresas de la marca. Espérenos, espérenme un punto. Espérenos, 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 espérenos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Tenemos uno próximo y gracias. Dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Van a estar con descuento. Aquí está el código. Apúntenle amigos y vayan a comprar la tienda. Gracias por ver el video.